Amigos, bienvenidos a este video de predicción de la lista de la selección mexicana para el mundial Y pues bueno, antes de nada espero que se encuentren muy muy bien Es viernes y pues disfruten este fin de semana bastante Ya el domingo se supone que todas las selecciones van a lanzar su lista de 35 jugadores Pero estaba anunciando Juan Carlos Osorio que él prefiere lanzar su lista de 23 para no ilusionar a algunos jugadores Y que la mera ahora se queden fuera del barco Antes de empezar les agradecer muchísimo si me apoyan, estoy participando en la promoción de Corona para ir al quinto partido Que yo sí soy de los que creen que podemos llegar al quinto partido y mucho más que eso Es muy sencillo votar por mi video, abajo les voy a poner el like en la descripción y los comentarios Solamente es darle click, van a entrar a la página Ahí solamente tienen que iniciar con Facebook y le dan el like y ya están participando De verdad no les toman ni 10 segundos y esto significaría bastante para mí Es más, ahorita voy a subir un tantito para que lo hagan, va Aquí voy a estar esperando Ya, ya lo pusieron, bueno, ahora estamos con toda la lista, va Y pues vamos a empezar con los porteros Creo que esta es la sección más fácil o más segura Ya conocieron a Juan Carlos Osorio Y los porteros que para mí ya son prácticamente seguros serían Es Ochoa, Taler y Corona De estos sería muy raro que se cuene alguien que no sea ellos Podría ser tal vez Cota, pero de ahí afuera ya no hay alguien que esté en un muy muy buen nivel Quizá Jonathan Osorio podría llamar la atención si es que ahorita termina siendo campeón Pero luego es muy difícil Y de estos tres me parece que el que va a jugar va a ser Ochoa Aunque a los servidores se le da mucho rotar Y eso queda claro que Ochoa es el que más apoya Y yo creo que va a ser el titular Después vamos a pasar con los defensas El primero de ellos es Rafa Márquez Que apenita así se logró ocular por sus problemas extracancha que conocemos Y él quizá no lo ocupe demasiado Pero es un buen líder para el equipo Y se va a necesitar ahí prácticamente Como un extra auxiliar para Juan Carlos Osorio Y que tiene mucha conexión con los jugadores Después de eso los centrales para mí serían Héctor Moreno y Diego Reyes Diego Reyes que se había lesionado Pero parece que no es nada grave Y no es de riesgo su participación en el mundial Otros dos de los que pienso que son seguros son Layun y Saltero Estos dos jugadores que los he utilizado bastante Salcedo habilitado de lateral Que en algunos partidos no le ha ido tan bien Pero pues me parece que ha cumplido Y Layun que iría del lado izquierdo Aunque no le guste a Juan Carlos Osorio Yo creo que la gente lo pide demasiado Y pues va a estar ahí Y después los que pienso que no están seguros que vayan Aquí es donde entra un poco mi deseo Que es que fuera Paulo Aguilar Es un lateral derecho Sé que no le gusta a Juan Carlos Osorio Desde el 7-0 no le llaman a la selección Pero estaría bien que lo llamaran Ya que incluso en una lista le iban a llamar Pero seleccionó Pero el campeonato mexicano terminó siendo del equipo del torneo Me parece que ya tiene experiencia con México Y sobre todo en mundiales Porque alguien que también ha mejorado muy bien Es Rodolfo Salinas Pero no creo que alcance a él para llegar ahorita Y por otro lado está Araujo Que pues ahorita está saliendo de una elección Que me parece que así no salga de la elección Van a llamarlo Y si es que no puede ir de plano Ya porque va a ir en ese lugar a la NIS Pero en ese momento yo pondría a Araujo Y también quizá en esta parte de las defensas O medios Podría poner a Edson Álvarez Que se está jugando el puesto directamente Yo creo que con Molina Pero al final me parece que Ryan Edson Ya que pues tiene varias funciones Que puede ocupar Juan Carlos Osorio Y es algo que le gusta bastante al director técnico Y ya pasando a la media cancha Me parece que los que van a ser llamados seguros Son Jonathan Dos Santos Ya que es el medio más convención Que tenemos en el momento Bueno, en la lista que yo estoy presentando Guardado Y Héctor Herrera Que me parece que pues van a ser titulares estos tres Y también en esta parte de la media central Está Marco Fabián Quizá un poco más adelantado Pero yo creo que también va a ser llamado Y ya pasando un poco más a la delantera Estaría Javier Aquino Que va por el lado izquierdo El Chucky Lozano Que yo creo que es el mejor jugador mexicano En este momento Y me parece que va a ser titular O debería ser titular En todos los partidos de la selección También el de Capito Corona Que podría ir por el lado derecho Que estuve escuchando Que no está en un buen momento Ni siquiera físicamente Pero me parece que verá el Mundial Y ojalá esté en óptimas condiciones para jugar Porque es un jugador bastante bueno Ya pasando a los delanteros Me parece que va a ir Oribe Peralta Que a pesar de que no está en un buen momento Sabemos que es un jugador con muchísimo sacrificio Y que aporta mucho al equipo Vela Chicharito Raúl Jiménez Y yo si llevaría a Giovanni Dos Santos Quizá peleamos el puesto Por la otra condición que podría ser Molina Pero yo creo que al final Si va a terminar y es por Giovanni Dos Santos Y el cuadro que yo utilizaría como titulares Para los partidos del Mundial Sería Ochoa en la portería Lateral derecho la Jun Los centrales serían Héctor Moreno y Diego Reyes Por el lado derecho Aunque a mí me gustaría Paula Aguilar Yo creo que va a ser Carlos Sancedo De condición Jonathan Dos Santos Los dos medios interiores Serían Serían Andrés Guardado Y Héctor Herrera Abierto por el lado derecho Pondría el de Capito Por el lado izquierdo Al Chucky Losanos Sin duda alguna Y arriba yo pensaría Con Oribe Peralta Pero pues Ya el de delantero Si sería gusto de cada quien Me gustaría que Chicharito Entrara más de repulsivo Me parece que así Lo hace mucho mejor él Pero esa es la intención Que yo pondría Para el partido contra Alemania Esta es la lista Que yo diría como lista Definitiva para la selección mexicana Y aquí abajo en los comentarios Pónganme si ustedes creen Que esta es una buena lista O que jugadores Capillaron ustedes Porque pues ahorita Con Juan Carlos Osorio No se puede saber Además de que Queda la lista mundialista Llega alguna Que otra sorpresa Que muchos se quejan O que es alguien Que no pensaba que iba Y pues tal vez Puede pasar esto aquí Y comenten Quien cree que vaya a ser La sorpresa Si es que hay Este ha sido todo El video del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así ya saben Pueden suscribirse Y darle like Eso me ayudaría muchísimo Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós